¿Qué es el honor de la Comunidad Valenciana? ¿Qué es el honor de la Comunidad Valenciana? En el siglo XIX, pero hace bastante tiempo en cualquier caso, podíamos definir lo que era un gen más o menos en cinco minutos, quedaba la cuestión prácticamente clara, todo el mundo satisfecho. Hoy voy a estar hablando con ustedes alrededor de una hora y me temo que al final no vamos a ser capaces de definir el concepto de gen. Pero no importa porque muchas veces esta complejidad creciente que van adquiriendo las ciencias como consecuencia de la investigación no es un motivo de desesperanza, sino todo lo contrario, se va ensanchando nuestro conocimiento. Bueno, dividiré esta charla en seis partes y quizá la primera parece evidente que sea el cómo aparece ese concepto de gen históricamente. Claro, hablar de genes y hablar de la historia de la aparición de ese concepto hace inevitable hablar de Gregor Mendel. Aquí tenemos precisamente el rincón de su monasterio en Bruno, la actual República Checa, el monasterio en el que llegó a ser Abad y donde realizó precisamente en este rincón del jardín sus famosos experimentos de cruzamiento entre distintas estirpes de guisante. Gregor Mendel, como es de dominio público, trabajó cruzando guisantes con diversos caracteres, diversos colores, dispersos aspectos, lo que hoy decimos diversos fenotipos, es decir, aquello que se manifiesta externamente. Y en 1866 publicó un artículo que estaba llamado a marcar una época en la historia. Ese artículo se publicó en una revista relativamente poco conocida, una revista local, se publicó en alemán, que era entonces el idioma universal de la ciencia. Y en ese artículo Gregor Mendel no mencionaba la palabra gen. Mendel no fue el inventor de la palabra gen. Hablaba de Merkmal como el rasgo, el carácter, aquello que se puede observar, lo que hoy llamaríamos el fenotipo. Y hablaba de elementos, así en plural, a los que decía que eran unas sustancias desconocidas que producían esos rasgos. Es lo que hoy llamamos genes, pero para Mendel todavía esa palabra estaba por descubrir. Me interesa señalarles que Mendel a esos elementos les atribuye el carácter de sustancias, es decir, les da un carácter material. Los genes, con nuestra terminología actual, son para Mendel algo material, unas partículas y por consiguiente susceptibles de ser estudiadas por las ciencias físico-químicas. Y se podría, como pasado el tiempo se logró, como veremos, se podría conocer su composición, conocer sus propiedades físicas, sus propiedades químicas, etc. Se ha dicho muchas veces que el trabajo de Mendel pasó inadvertido. No es cierto. El trabajo de Mendel fue citado tres veces. Hoy nos puede parecer un número exiguo de citas, pero en aquellos tiempos donde la globalización no existía, tres citas era algo bastante razonable. Lo que ocurre es que el trabajo de Mendel estaba centrado en la hibridación de las plantas. Había tenido interés para los botánicos, había tenido interés para los especialistas en agricultura. Mendel, incluso en su artículo, subraya, pone en cursiva una serie de párrafos a los que considera importancia y no destaca los rasgos de la herencia. Mendel no parece que sea consciente de que está sentando las bases de la herencia biológica, está sentando las bases de lo que él iba persiguiendo, que eran las leyes de la hibridación de las especies vegetales. Se ha dicho que en 1900, en el año 1900, se redescubre Mendel. Bueno, más que que se redescubra es que en 1900 es como consecuencia de una controversia entre estos tres genetistas, se pone de manifiesto que los trabajos de Mendel publicados treinta y tantos años antes habían sentado las bases de la herencia. La herencia biológica estaba implícita en esos trabajos de Mendel. Por consiguiente, con toda justicia, se puede decir que Mendel fue el padre de la genética moderna, aunque en realidad Mendel quizá no fue consciente de la importancia de su trabajo. En 1909 es cuando aparece en la historia el término gen. Lo acuña un botánico danés, Wilhelm Johansen, que en este libro introduce la palabra gen para referirse precisamente a esos elementos a los que se refería Mendel. Queda por consiguiente fundado la genética con este nombre y queda por consiguiente en 1909 establecido esa palabra de gen que se refiere a esos elementos materiales cuya importancia ya había descrito Mendel muchos años antes. Podemos entonces decir que para Mendel o mejor para los seguidores de Mendel, un gen es el factor responsable de la herencia de un carácter. Todavía no se sabe qué es ese factor, qué naturaleza tiene, pero es aquello que es responsable de la herencia de un carácter, de que el guisante sea verde o que sea amarillo, que sea liso o que sea rugoso. Esos son los genes, los que hacen responsables, los factores responsables de esos caracteres. Seguimos nuestro recorrido histórico y un poquito después, en 1910, se establece la llamada teoría cromosómica de la herencia. Saturn y Bobbery postulan, proponen que los genes están contenidos en los cromosomas. Esos cromosomas que ya habían observado los citólogos, ahí tenemos una clásica imagen de un meristemo de una raíz, de una planta, en la que como hay muchas células en división, ahí vemos por ejemplo una célula en división, en la que se está llevando cada una de las células resultantes de la división celular una dotación de cromosomas idénticos. Entonces, postulan Saturn y Bobbery que esos genes se encuentran presentes en los cromosomas, están contenidos en los cromosomas. Seguimos apoyando esa teoría de los genes como unos factores materiales, ya tan materiales que se pueden ver, o al menos se pueden ver los orgánulos que los contienen. Pero Morgan, a quien muchos atribuyen el ser el padre de la genética clásica, recibió el premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1933 por sus investigaciones genéticas, Morgan es el primero que lanza una duda sobre la naturaleza del gen, y lo lanza con estas palabras en el discurso de toma de posesión del premio Nobel. No hay consenso entre los genetistas sobre qué son los genes, si son reales o puramente ficticios, porque al nivel al que se encuentran los experimentos genéticos, no existe la más mínima diferencia entre el que el gen sea una unidad hipotética o una partícula material. Es la primera vez que se pone un poquito en duda la existencia del gen como una estructura material concreta. Tendremos ocasión de ir perfilando estas ideas y luego al final cada uno que se quede con la idea que más le guste. Pero poco después la biología molecular entra en escena. Hasta aquí todas las investigaciones genéticas se habían realizado como Morgan mediante técnicas clásicas apoyadas en la observación microscópica, la citogenética, pero es a mediados del siglo XX cuando los biólogos empiezan a derivar hacia el concepto de lo molecular. Todas las entidades biológicas tienen un sustrato molecular y la biología molecular pretende explicar la totalidad de los fenómenos biológicos en base a la composición de las moléculas de los órganos donde se realizan estas funciones y los cambios que estas moléculas sufren. Una de las primeras áreas de la biología a la que se aplica este concepto de biología molecular es precisamente a la herencia biológica y precisamente en 1941 aparece una primera conexión entre el concepto de gen y una entidad molecular bien concreta como son las enzimas. Se postula en 1941 esa hipótesis un gen, una enzima. Es un aforismo, no quiere decir que un gen sea una enzima, quiere decir que un gen tiene la información suficiente para la síntesis de una enzima. Fueron Wiedel y Tatum los autores que también recibieron el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1958 por sus investigaciones, fueron estos dos autores los que postularon, los que propusieron este aforismo, un gen, una enzima. Se basaron en unas investigaciones que habían realizado en el hongo microscópico Neurospora crasa y ahí ven ustedes el título de su trascendental artículo que les valió el premio Nobel publicado en los Proceedings of the National Academy of Sciences de los Estados Unidos. Wiedel y Tatum habían estado estudiando unas rutas metabólicas en este hongo Neurospora crasa. Para los que no están familiarizados con esta cuestión, recordemos que el metabolismo, las transformaciones metabólicas son complejas, no se dan en una sola etapa. Si un compuesto inicial S sub cero se convierte en un compuesto final S sub f, como ocurre por ejemplo en una conocidísima ruta metabólica que es la fermentación alcohólica. Algo conocido desde muy antiguo y estudiado científicamente en primer lugar por Pasteur mediado el siglo XIX. La fermentación alcohólica es capaz de convertir la glucosa en etanol. Es la base de la fabricación de todas las bebidas alcohólicas y la base de la utilización de la levadura en panadería, etc. Pero la transformación de la glucosa en etanol no es una única reacción química. Es un conjunto de reacciones, un conjunto complejo de reacciones. La glucosa va sucesivamente sufriendo varios pasos de transformación. De manera que desde un compuesto inicial hasta el final se pasa por una serie de intermediarios. Aquí en esta ruta metabólica hipotética es supuesto que hay cinco intermediarios. Todos sabemos que las reacciones que tienen lugar en los organismos vivos están catalizadas por enzimas. De manera que podemos decir, bueno, si aquí hay seis reacciones, pues habrá seis enzimas que catalizan. Cada una de las enzimas cataliza una de las reacciones. ¿Qué es lo que habían hecho Biddle y Tatum? Lo que habían hecho era inducir una serie de mutaciones en este hongo microscópico Neurospora crasa con un sistema que les permitía suponer que había habido una única mutación. Que la mutagenesis que empleaban era lo suficientemente suave como para suponer que se daba una única mutación. Que únicamente se alteraba un gen. ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, pues a posteriori, lo conocemos ya, pero el mérito es de ellos que fueron capaces de interpretar el resultado. Veían que cuando se producía una mutación se acumulaba, no se llegaba a obtener el producto final y se acumulaba, por ejemplo, en intermediario S3. Si se producía otra mutación, pues tampoco se llegaba al producto final, pero ahí se acumulaba a lo mejor el intermediario S2. Y entonces ellos dedujeron o postularon. ¿Por qué se acumula el producto S3? Pues porque la mutación ha afectado a la enzima E4. Y si esta enzima ha quedado dañada, claro, la ruta metabólica se interrumpe aquí. ¿Y por qué se acumula en otros mutantes el intermediario S2? Pues porque será la enzima E3 la que en esos mutantes ha quedado dañada. Y por consiguiente se interrumpe la ruta metabólica ahí. De esa manera llegaron a postular. Bueno, si una mutación que afecta a un único gen altera una enzima, pues es que un gen tiene la información genética suficiente para la síntesis de una enzima. Un gen, una enzima. Ese es el origen de este aforismo establecido en 1941. Aforismo que se perfila un poquito en años posteriores, puesto que se sabe que las enzimas, al menos la práctica totalidad de ellas, son proteínas. Y que muchas de ellas están formadas, muchas de estas proteínas están formadas por varias cadenas polipeptídicas. Y entonces se perfila este aforismo, un gen, una enzima, y se dice un gen, una cadena polipeptídica. Un gen tiene la información suficiente para la síntesis de una cadena polipeptídica. La hemoglobina humana, por ejemplo, está formada por cuatro cadenas polipeptídicas iguales dos a dos, pues está codificada por dos genes. Un gen codifica la cadena alfa, otro gen codifica la cadena beta. Un gen tiene información genética suficiente para la síntesis de una cadena polipeptídica. El siguiente paso histórico, trascendental, se da tres años más tarde. En 1944 se descubre que el DNA es el material hereditario, el material portador de la información genética. Hasta entonces se pensaba que eran las proteínas. Al DNA se sabía, por supuesto, que los cromosomas estaban formados por DNA y proteínas mayoritariamente, pero al DNA se le atribuía un papel puramente estructural. Y fueron los trabajos de Avro y MacLeod y Macarty los que pusieron de manifiesto que no, que era el DNA el portador de la información genética. Una idea tan revolucionaria en aquellos momentos que costó mucho trabajo que la comunidad científica la aceptara, hasta el punto que años más tarde todavía había gente que seguía pensando que no, que se habían equivocado estos autores. Entre los que lo aceptaron estaba afortunadamente Francis Crick y con James Watson unos años más tarde llegaron a establecer la estructura del DNA, portador de la información genética, como la doble hélice. Aquí tenemos a Watson y Crick, una foto de la época. Obtuvieron el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1962 como consecuencia de sus investigaciones. Y me gusta poner esta imagen que es la del artículo que muchos autores dicen que es el artículo más trascendente de la biología en el siglo XX. El artículo que les mereció el premio Nobel porque ocupa una única página de la revista Nature. Con una página se puede obtener un premio Nobel si lo que está ahí es suficientemente denso como efectivamente lo era. Watson y Crick añadían al final de su artículo una frase que aparece ahí en el recuadro y que la vamos a ampliar porque si no, no la veremos. Entonces, dice, no se nos escapa que el apareamiento específico que hemos postulado inmediatamente sugiere un posible mecanismo de copia para el material genético. Y me gustaría hacer dos puntualizaciones sobre esta frase. La primera, ¿a qué se referían con eso del apareamiento específico? Bueno, pues como es bien sabido, el DNA está formado por dos cadenas enrolladas la una sobre la otra en forma de hélice. Dos cadenas complementarias se llaman así porque el DNA está formado por cuatro, por la repetición de cuatro nucleótidos que A, T, G y C, adenina, timina, guanina, citosina y siempre se aparea A con T y G con C. De manera que si en esta cadena tenemos en ese punto una A en la cadena opuesta, en ese punto tendremos una T y si tenemos una G tendremos una C en la otra cadena y así sucesivamente. Ese es el apareamiento específico que postulaban. Pero inmediatamente sugiere un mecanismo, un posible mecanismo de copia. ¿Qué quiere decir esto de un posible mecanismo de copia? Bueno, recuerden lo que veíamos al principio en esa imagen de las células dividiéndose y los cromosomas yendo para cada una de las células hijas. Cuando una célula se divide, las dos células poseen la misma información genética. Por ejemplo, el organismo humano adulto contiene entre 10 y 100 billones de células. Es un número verdaderamente astronómico, entre 10 y 100 billones. Todas esas células derivan del inicial cigoto y todas ellas contienen exactamente, hay siempre que mencionar la excepción de los linfocitos B y T, pero no es del caso ahora profundizar en esa cuestión. Todas las células tienen exactamente el mismo DNA, los mismos genes, la misma información genética. ¿Cómo se consigue eso? Evidentemente, si todas nuestras células derivan del cigoto inicial y todas tienen el mismo DNA, quiere decir que el cigoto, antes de iniciar el desarrollo embrionario por el cual aparece un embrión de dos células, pues su DNA se ha tenido que replicar, se ha tenido que duplicar. Replicar es la palabra que se suele emplear técnicamente. Quiere decir que se ha sacado una copia y que cada una de las células resultantes se va a llevar una de las copias, con lo cual las dos células tienen exactamente la misma información. Y cuando esas dos células se dividen para dar un embrión de cuatro células, vuelve a pasar lo mismo. Y siempre que una célula se divide, pasa lo mismo. Antes de la división hay una duplicación del DNA. Bueno, entonces, esa idea de que de una molécula del material genético salieran dos moléculas idénticas había preocupado a los investigadores. Y Watson y Crick encuentran que con este modelo se puede explicar, se puede dar una base para ese mecanismo de la copia. Bueno, ellos lo proponen de la siguiente manera. No es la propuesta esta que voy a presentarles aquí, no la hacen en el artículo de 1953. La hace Crick solo unos años más tarde, en 1958. Él propone que la enzima que estaba descubierta por aquellas fechas, la DNA polimerasa, enzima que se encarga de sintetizar en vivo el DNA, y es una enzima que a una molécula preexistente de DNA le añade un nucleótido nuevo, lo añade a partir de nucleóxido trifosfato, simbolizado aquí como NTP, el DNA preexistente que tenía N nucleótidos, mediante una reacción de la DNA polimerasa pasa a tener N más 1, y los dos fosfatos que sobran se liberan en forma de pirofosfato. No voy a entrar en detalles de la reacción química, pero sí simplemente decirles cómo funciona la DNA polimerasa. Si nosotros tenemos aquí este DNA preexistente, que lo está señalado en verde, y en la célula hay todo este conjunto de nucleótidos, la DNA polimerasa no añade nucleótidos al azar. A esta C que hay aquí le va a añadir un nucleótido, pero no le añade uno cualquiera, sino que le va a añadir precisamente el complementario del que hay en la otra cadena. Recuerden que tenemos dos cadenas en el DNA. Entonces, esta cadena va a actuar como molde, y a esta cadena se le van a ir añadiendo nucleótidos nuevos. ¿Qué nucleótido va a seleccionar la DNA polimerasa para añadir? Pues si ahí hay una A, acuérdense del apareamiento A, T, G con C, pues si ahí hay una A, la DNA polimerasa añadirá una T. Y avanza un paso. ¿Y ahora qué es lo que añadirá? Pues como aquí tenemos una G, añadirá una C. Añade una C y avanza otro paso. Y ahora añadirá otra C y avanza. Y añadirá una T, y añadirá una A, y así sucesivamente. Y así, al final, ¿qué es lo que tenemos? Pues donde teníamos una única cadena, ahora hemos construido la segunda complementaria. Bueno, pues si esto es así, si este es el mecanismo como funciona la DNA polimerasa, descubierta por Kornberg, Crick postula si el DNA, que tiene dos cadenas, se separan las dos cadenas, y sobre esta cadena vieja, por decirlo así, se va construyendo por el mecanismo que acabamos de ver, una cadena nueva, por complementariedad, y sobre esta otra cadena vieja, una cadena nueva, al final, ¿qué es lo que tenemos? Cuando se haya desenrollado totalmente este DNA, y se hayan reconstruido las cadenas hijas, las cadenas nuevas, lo que tendremos será, fíjense, que donde había una única molécula de DNA, vamos a tener dos moléculas de DNA, que van a ser idénticas a la primera, porque cada una se ha copiado sobre una de las dos cadenas, y como las dos cadenas son complementarias, las dos moléculas que resultan serán idénticas. Crick y Watson habían partido de la base, ya conocida, por lo que les he dicho antes, un gen, una cadena polipeptídica, que el DNA contenía información genética para la síntesis de las proteínas. Pero, con esta hipótesis del modo de actuación de la DNA polimerasa, que se comprobó años más tarde, Crick había propuesto también que el DNA era capaz de autorreplicarse. Es decir, el DNA no solo es capaz de dirigir la síntesis de proteínas, sino que es capaz de autorreplicarse, de autocopiarse. Y da un paso más adelante. Crick, en este caso, Crick era el hombre de las grandes ideas. Era más un ideólogo que un experimentalista. Hizo muy pocos experimentos en su vida, pero tuvo unas ideas verdaderamente geniales. Entonces, él tuvo otra idea genial. Entre el DNA y las proteínas aparece el RNA. La información genética contenida en el DNA primero se copia en forma de RNA. Y luego, ese RNA es el que dirige la síntesis de proteínas. Eso fue un tiro de largo alcance que intuyó Crick en 1958 y que se comprobó experimentalmente por otros autores tres años más tarde. Este RNA intermedio le atribuyeron el nombre de RNA mensajero porque era el portador de ese mensaje genético. De manera que, en un proceso que se comenzó a llamar transcripción, el DNA primero da lugar a una molécula de RNA mensajero y ese RNA mensajero dirige la síntesis de proteínas en un proceso que se comenzó a llamar traducción. Esto que aparece aquí es lo que se empezó a llamar el dogma central de la biología molecular. Un dogma que no es absoluto porque bastantes años más tarde Temin descubrió que algunos virus, por ejemplo, los denominados retrovirus, pensemos simplemente en el virus de la gripe o en el virus del SIDA, la información genética está en forma de RNA y se copia de RNA a DNA que se integra en la célula huésped, un proceso que se llama retrotranscripción porque va al revés de la transcripción. Pero bien, estos son excepciones y lo normal es que el flujo de la información genética vaya en este sentido. Entonces, aunque Crick no lo formula así, podemos concluir ¿qué es un gen? Pues un gen tiene la información suficiente para la síntesis de un RNA. Luego ese RNA ya se encargará de sintetizar las proteínas. Bien, recordemos que el DNA tiene dos cadenas. Aquí, en lugar de dibujarlas enrolladas en hélice, las dibujo en paralelo para que sea mucho más fácil la interpretación. La transcripción, el proceso mediante el cual se forma el RNA mensajero a partir del DNA, transcurre siempre en el mismo sentido. Las cadenas tienen dos extremos que técnicamente se denominan el extremo 5' y el extremo 3'. No hace falta entrar en detalles de por qué. Lo que sí es importante es que nos demos cuenta, que sepamos que las dos cadenas son complementarias en todos los aspectos, no solamente en la composición, sino también en el sentido. De manera que si la cadena que hay puesto arriba tiene el extremo 5' a la izquierda y el 3' a la derecha, con la otra cadena pasa lo contrario. Bien, pues como la transcripción siempre va en el sentido de 5' a 3', y puede transcribirse un segmento de una cadena o un segmento de la otra, si esos segmentos que aparecen ahí en color sobre las cadenas del DNA son los que se transcriben, son los genes, pues evidentemente este segmento se está transcribiendo de izquierda a derecha, sentido de 5' a 3', pero este otro se está transcribiendo de derecha a izquierda. Entonces, ahí ha aparecido, no sé si se aprecia o no se aprecia, ha aparecido una cabeza de flecha indicando la dirección en que va la transcripción. Esto lo vamos a ver de una manera más simple, así. Esto es una forma de representar habitualmente el DNA y estas regiones en color con la cabeza de flecha correspondiente serían los genes. En este segmento de DNA tenemos tres genes que se transcriben, este y este de izquierda a derecha, el otro de derecha a izquierda porque está en la cadena contraria. Ahí tenemos tres genes. Pero, claro, hay regiones del DNA que no contienen genes, son regiones intergénicas. Durante muchísimo tiempo, estas regiones intergénicas que son mucho más abundantes que los genes, los genes en el organismo humano representan aproximadamente el 1% del total del DNA, el 99% restante son regiones intergénicas. Y esto, durante mucho tiempo, se ha pensado que era un DNA sin sentido hasta el punto que con frecuencia se lo denominaba DNA basura. Tendremos ocasión de ver cómo esto es algo bastante alejado de la realidad. Vamos ahora a hablar de Friedrich Sanger. Sanger es la única persona que ha obtenido dos veces el premio Nobel de Química. En 1958 obtuvo el premio Nobel de Química por sus trabajos sobre la secuencia de la insulina. La insulina es una proteína, un polipéptido, y las proteínas están formadas por un encadenamiento de aminoácidos. El DNA es un polímero también, pero como ya sabemos, formado por un encadenamiento de nucleótidos. Decir que se va a investigar la secuencia es el descubrir, averiguar el orden en que estos componentes se encuentran situados. En las proteínas hay habitualmente 20 aminoácidos, bueno, pues se trataría de ver en qué orden están esos 20 aminoácidos en cada una de las proteínas. Y esto es lo que consiguió Sanger en 1958. Lo hizo primero con la insulina y a partir de ahí se fue haciendo con muchísimas proteínas. Básicamente utilizaba una reacción química mediante la cual se arranca de una proteína el primer aminoácido manteniendo intacto el resto de la proteína. Ese aminoácido se analiza y el resto se vuelve a someter al mismo procedimiento. Se arranca el primer aminoácido que será el segundo de la cadena se analiza y el resto se arranca y así sucesivamente se van arrancando aminoácidos y analizando con eso se consigue el orden. Para el DNA esto es realmente en principio imposible porque no existe ninguna reacción química capaz de arrancar el primer nucleótido dejando intacto el resto de la molécula. Me acuerdo cuando yo estudiaba bioquímica pues como se decía que la secuenciación del DNA era un desideratum prácticamente imposible. Bueno, pues Sanger consiguió un método enormemente ingenioso para secuenciar el DNA y eso le permitió obtener el premio Nobel de química por segunda vez esta vez por sus trabajos sobre la secuenciación del DNA. Se lo voy a comentar para que vean cómo se trata de un proceso ingenioso y cómo verdaderamente esto abrió unas nuevas perspectivas en el estudio de los genes. Utiliza Sanger la reacción de la DNA polimerasa que ya conocemos. Acuérdense que la DNA polimerasa va añadiendo nucleótidos sucesivamente los complementarios a los de esta cadena que tenemos aquí pero fíjense que ahí les he puesto un nucleótido concretamente T en rojo lo que Sanger utiliza es un nucleótido defectuoso técnicamente es un didesoxinucleótido que tiene una propiedad y es que se puede incorporar en su sitio correcto pero una vez que se ha incorporado no permite que la cadena siga creciendo de manera que donde se incorpora ese nucleótido defectuoso la cadena se corta entonces nosotros ponemos una mezcla de nucleótidos entre los cuales hay una fracción más o menos pequeña del nucleótido defectuoso T que ocurre cuando empieza a actuar la DNA polimerasa si añade una T defectuosa ahí se ha acabado la historia se termina la cadena se aborta la síntesis y se suelta ese trozo ese trozo de cadena pero puede haber ocurrido como tenemos junto con las T defectuosas T normales puede haber ocurrido que se haya incorporado una T normal y entonces la acción de la DNA polimerasa continúa continúa y ahora llega otra A y vuelve otra vez a ocurrir lo mismo cabe la posibilidad de que entre la T defectuosa roja si entra se suelta la cadena se termina la síntesis pero si entra una T normal la síntesis continúa hasta que lleguemos a otro punto donde vuelve a ocurrir el mismo dilema y así sucesivamente el resultado es que al término de la operación lo que tendremos será toda una familia de nucleótidos que todos ellos terminan en la T defectuosa ¿vale? pero claro esto lo podemos hacer no solamente con T defectuosas sino por ejemplo con G defectuosas y entonces nos saldrán todos esos nucleótidos o con A defectuosas o con C defectuosas si hacemos cuatro reacciones una con cada uno de los nucleótidos defectuosos al final lo que vamos a obtener es una mezcla de nucleótidos de manera que cuando hemos utilizado la T defectuosa sabemos que todos esos nucleótidos terminan en T cuando hemos utilizado la A defectuosa todos esos nucleótidos terminan en A esos nucleótidos se pueden separar por un procedimiento que se denomina electroforesis que es la migración en un campo eléctrico a través de un gel de manera que los distintos nucleótidos tienen mayor movilidad cuanto más pequeños son los más grandes quedan rezagados en la migración y por consiguiente a la derecha tenemos la fotografía de un gel real a la izquierda tenemos un esquema este nucleótido que es si la migración es de arriba abajo este nucleótido que es el que más ha migrado será el más pequeño el siguiente en tamaño será este el siguiente este el siguiente este ya sucesivamente pero claro este que más ha migrado está precisamente en la mezcla en la que teníamos las T defectuosas ese nucleótido termina en T lo cual quiere decir que el primer nucleótido de nuestra cadena es una T y cuál es el segundo pues fíjense el segundo en tamaño es este pero este está en la mezcla que tenía la C defectuosa luego el segundo nucleótido de nuestro DNA problema es una C como consecuencia leyendo este gel nosotros podemos decir que la secuencia es la que aparece abajo T C C T A A G y así sucesivamente este es el procedimiento que diseñó Sanger procedimiento verdaderamente ingenioso pero que permitió secuenciar DNA la secuenciación se hacía de esta manera manual manual en el sentido de que esto se hace en un gel en el laboratorio y bueno en un día que se puede hacer bueno pues en un día con un poco de buena voluntad pues uno puede llegar a leer unos centenares unos pocos centenares de nucleótidos dejándose los ojos eso sí para interpretar todas estas bandas y a veces con muchos errores pero era la primera vez que se conseguía secuenciar el DNA ¿Qué permitió esto? Esto permitió que aplicar estas técnicas a la estructura de los genes vamos a fijarnos en un gen concreto que ahora vemos ahí más ampliado bueno pues realmente cuando se somete a secuenciación un gen nos damos cuenta que hay por decirlo así como tres partes esta sería la región codificante la que va a dar lugar al RNA mensajero que es el que contiene las instrucciones para la síntesis de una proteína pero antes esta región está precedida por una zona del DNA que no se transcribe que es lo que se denomina el promotor pero que tiene una enorme importancia porque es la zona que regula la transcripción de la estructura y funcionamiento de esta región depende el que se transcriba mucho o poco o nada esta región codificante y hay al final en el extremo tres prima del gen una región que indica la terminación del gen esto ¿qué nos permite? esto nos permite que si a mí me dan un segmento una cadena de DNA y la secuencia porque yo ya puedo conocer por esa técnica de Sanger la secuencia como sabemos que estas regiones promotoras tienen unos detalles de secuencia característicos lo mismo que estas regiones de terminación yo puedo decir al conocer la secuencia de un DNA decir aquí empieza un gen porque aquí hay un promotor y aquí termina el gen aquí hay una región de terminación yo puedo ir por decirlo así haciendo como un mapa de los genes de una región de DNA más o menos larga yo puedo decir aquí hay un gen no aquí hay dos genes porque aquí empieza uno y termina otro y un poco más allá empieza otro yo puedo saber los genes que hay claro esto empieza a abrir el horizonte de la investigación y los investigadores comienzan a plantearse no será posible secuenciar el conjunto del DNA de un organismo el genoma no será posible obtener la secuencia del genoma de una bacteria de la mosca drosófila del hombre y con eso podemos llegar a saber cuantos genes tiene la bacteria cuantos genes tiene la claro esto era algo que se planteaban los investigadores a finales del siglo XX las últimas décadas del siglo XX la técnica de la secuenciación ponía en sus manos esa herramienta para investigar la naturaleza del genoma pero es evidente que si tenemos en cuenta por ejemplo que el DNA humano está formado por 3.000 millones de nucleótidos y secuenciamos unos centenares cada día el conseguir la secuenciación del genoma no sería una tarea absolutamente ímproba era necesario que surgieran nuevos métodos de secuenciación pero antes de entrar en esos nuevos métodos de secuenciación me gustaría complicar un poco las cosas la cuestión empieza a complicarse eso que parecía tan sencillo ahora ya sabemos lo que es un gen ya sabemos donde empieza un gen podemos describir esa partícula material que decía Mendel pues ya sé aquí empieza el promotor y aquí termina parece que lo tenemos todo resuelto pero repito la cuestión se complica y la cuestión se complica por ejemplo en primer lugar gracias al trabajo de Robert C. Sharp que también obtuvieron el premio Nobel en 1993 estos dos autores estudiaron con más profundidad la región codificante de los genes y llegaron a la conclusión de que no era algo continuo sino que estaba formada por elementos de dos tipos en rojo nos aparecen los que se denominan intrones y en azul los que se denominan exones este gen hipotético contiene 1, 2, 3, 4, 5 exones y 4 intrones ¿qué es lo que diferencia estos intrones de los exones? pues lo que los diferencia es que el RNA perdón la transcripción transcribe la totalidad de esta región codificante tanto los intrones como los exones pero posteriormente a la transcripción esto sería ya un RNA que contiene tanto los intrones como los exones pero posteriormente o simultáneamente este precursor del RNA mensajero sufre un proceso un procesamiento la Real Academia en su nuevo la nueva edición de su vocabulario introduce el término ayuste que es una palabra que está en el diccionario de la Real Academia española para traducir lo que en inglés se conoce como splicing nos hemos acostumbrado quizá a decir el splicing por no tomarse la molestia de traducir correctamente por ayuste ayuste si recogen el diccionario de la Real Academia española verán que es empalmar dos trozos de un cabo trenzando los flecos que han quedado al cortarlo que es prácticamente lo mismo que hace este método o este proceso del splicing en inglés bien entonces lo que ocurre es que antes de que obtener el RNA mensajero maduro que va a informar la síntesis de la proteína se eliminan los intrones me dirán y esto porque complica las cosas bueno pues esto complica las cosas porque si nos fijamos otra vez en un RNA mensajero hipotético que tenga cinco exones aquí puestos en distintos colores por lo que les vengo diciendo todos esperarían que el ayuste lo que consiguiera fuera eliminar los intrones y dar este RNA mensajero bueno pues no porque resulta que hay procesamientos alternativos ayustes alternativos y puede ocurrir perfectamente que la maquinaria de ese ayuste elimine un exón y entonces nos queda un RNA mensajero al que le falta la información contenida en ese exón entonces ya no podemos decir el RNA mensajero de este gen sino que tenemos que decir el RNA mensajero uno y el RNA mensajero dos pero es que caben más posibilidades porque cabría por ejemplo que el exón que se perdiera fuera este verde y entonces nos saldría este otro RNA mensajero o que se perdieran dos o que aunque es más raro ocurre también que se conservara uno de los intrones o que se conservara un intron y se perdiera un exón la cantidad de combinaciones que pueden surgir son inmensas hay ejemplos de un único gen que da lugar a 800 RNAs mensajeros distintos si cada mensajero tiene la información para la síntesis de una proteína donde está ese concepto tan sencillo de un gen una cadena polipeptídica si un gen puede dar lugar a 800 mensajeros y en principio a muchísimas proteínas entonces habría que decir un gen varias proteínas pero ahora sí que comienza la era de la genómica ese momento en el que les decía antes los investigadores se lanzan a analizar el genoma y concretamente el genoma humano hacen falta técnicas más poderosas voy a pasarlas por alto porque se nos iba a hacer más largo pero simplemente señalarles es que los métodos de secuenciación enormemente ingeniosos van permitiendo un crecimiento exponencial de las de los pares de bases de las bases secuenciadas por día de esas pocas decenas o centenares de nucleótidos que se podían secuenciar al principio ahora hemos llegado a un número verdaderamente grande hasta el punto de que hay por ejemplo ya ofertas comerciales de obtenga usted la secuencia de su genoma al módico precio de mil dólares y en una semana o sea que en una semana los tres mil millones de nucleótidos de mi genoma o de cualquiera de ustedes se pueden secuenciar si tenemos la humorada de pagar mil dólares por ello otra cosa es que eso sirva o no sirva pero en fin la era de la genómica acaba por decirlo así con la secuenciación del genoma humano paradójicamente aunque esté secuenciado el genoma humano no podemos decir cuántos genes hay se estima que en torno a 20 mil genes de los entre comillas genes clásicos es decir esos genes que caracterizamos porque empiezan por un promotor y terminan con una secuencia de terminación pero surgen más complicaciones como les digo ahí por ejemplo existen los que se llaman genes anidados es decir genes que se encuentran dentro de otros genes entonces a veces estos genes van en la misma dirección que el gen principal pero otras veces en dirección contraria todo esto que es un gen o dos genes bueno diríamos es un gen pero en realidad son dos genes porque este también tiene su propio promotor que coincide que parcialmente solapa con las secuencias codificantes del gen mayor pero en 1993 para mayor complicación se descubre aparte del RNA mensajero y otros RNAs que intervenían en la síntesis de proteínas se descubre lo que se llama el microRNA unos RNAs muy pequeñitos de unos 25 nucleótidos nada más que están codificados por regiones intergénicas en gran parte no siempre pero esas regiones intergénicas que se decía DNA basura pues resulta que codifican muchos de estos microRNAs y también se dan microRNAs dentro de genes en la misma dirección o en dirección contraria estos microRNAs tienen una función reguladora pero es una función importante luego daré una pincelada muy breve sobre ella y la última complicación por ejemplo aunque es un trabajo un poco antiguo pero es muy ilustrativo el gen de la subunidad 1 de un complejo de la RNA de adhesiogénasa mitocondrial de trigo es un gen cuyo RNA maduro está formado por 5 exones me dirán hasta aquí esto es exactamente igual que lo que hemos visto en casos anteriores no pero no es igual porque resulta que esos 5 exones proceden de 1 2 3 y 4 genes distintos un gen aporta 2 exones el B y el C otro gen aporta el A otro gen aporta el D y otro gen aporta el E que además codifica otra proteína lo cual quiere decir que una proteína está construida por piezas a partir de 4 genes distintos ni hay no hay correspondencia bionírica entre un gen y una proteína ni entre una proteína y un gen una proteína pueden ser varios genes un gen puede dar lugar a varios proteínas como consecuencia les decía cuando en 2003 se acaba de secuenciar el genoma humano y se preguntan ¿cuántos genes hay? en torno a 20.000 si entendemos como gen pues lo que empieza en un promotor y termina en una secuencia de terminación pero se preguntaban en un artículo en la revista Nature pero ¿qué es un gen? y la pregunta quedaba sin respuesta después de este recorrido hemos llegado a un gen un interrogante no estamos en condiciones de definir lo que es un gen pero no obstante sabemos muchísimo más del gen que se sabía en los primeros tiempos de la genética en el 25 de abril pasado se cumplieron 60 años del artículo famoso de Watson y Crick y la revista Nature le dedicó una sección especial y en uno de los artículos aparecía esta imagen en la que hay como un astrónomo mirando al firmamento un firmamento de DNA y decía que la perplejidad que tienen los investigadores los genetistas en la actualidad sobre la naturaleza de los genes y sobre la importancia del real del DNA es la misma que la que pueden tener los astrónomos cuando se descubre que el universo está en expansión pero no en una expansión decelerada como se pensó al principio sino en una expansión acelerada es algo que obligó a cambiar muchos conceptos de la astronomía y efectivamente todos estos últimos acontecimientos nos obligan a cambiar muchos conceptos en nuestro conocimiento de los genes pero vamos a terminar entrando en lo que ya es la era posgenómica quedan muchísimas lagunas en la genómica pero quiero hablarles un poquito de la epigenética aunque eso lo sea porque es a lo que llevo dedicándome muchos años les comentaba antes como del cigoto que es una única célula salen los 10 entre 100 10 y 100 billones de células que tiene el adulto que pertenecen a 250 tipos celulares distintos por lo que les he comentado todos tienen el mismo genoma una neurona tiene exactamente los mismos genes que un fibroblasto tomado de la piel por ejemplo exactamente los mismos genes sin embargo el fenotipo de la neurona es completamente distinto del fenotipo del fibroblasto ¿por qué si tiene los mismos genes? pues porque de los 20.000 o 20.000 que tenga el genoma humano la neurona expresa una determinada combinación de esos genes y el fibroblasto otra combinación de esos genes entonces si el genoma es idéntico lo que es distinto es el transcriptoma y el proteoma hemos entrado en la era de las ómicas y el sufijo ómico ómica se refiere a la totalidad de el genoma es la totalidad del DNA el transcriptoma es la totalidad del RNA que se transcribe el proteoma es la totalidad de las proteínas dos células del mismo individuo teniendo idéntico genoma tienen una composición proteica una composición de proteínas distinta sus proteínas son diferentes tiene que haber algo superpuesto al genoma que diga este gen funciona y funciona de esta manera este otro no funciona este funciona pero se procesa de esta manera porque el procesamiento alternativo no es una cosa al azar sino que es una cosa perfectamente regulada y determinada ¿qué es ese algo añadido al genoma? ¿qué información es esa añadida? pues me van a permitir que lo haga con un ejemplo muy sencillo tomado pues de la primera frase del Quijote en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo bueno el alfabeto español está formado por 27 letras si no me equivoco y el sentido de una frase depende del orden en que hayamos puesto estas letras la analogía es perfecta para el DNA el DNA está formado solo por 4 letras ATG y C la secuencia y por consiguiente las propiedades de un gen vienen determinadas por el orden en que están escritas esas bases de la misma manera que una mutación implica el cambio por ejemplo el cambio de una base por otra pues podríamos decir una errata de imprenta la tenemos aquí en lugar de la mancha pues han cambiado las letras ha salido esto simplemente está escrito dándole en el teclado la letra contigua a la que habría que poner y entonces queda una cosa sin sentido eso sería una mutación sin sentido en el ejemplo gramatical pero podría ocurrir una mutación que tuviera sentido en un lugar de decir en un lugar pues se ha puesto en un lagar y tratándose de la mancha lo del lagar además parece que tiene bastante sentido pero claro con esta mutación hemos cambiado el sentido de la frase puede haber otras mutaciones que son las que en genética se llaman las delecciones que se ha perdido algo por ejemplo ahí hemos perdido el no hemos cambiado totalmente el sentido de la frase ya el hidalgo aquel no vivía hace poco sino vivía hace muchísimo tiempo hemos cambiado el sentido de la frase bueno pues fíjense que tenemos una manera de alterar el sentido de la frase sin cambiar las letras me dirán ¿cómo? por ejemplo resaltando unas letras en negrita si yo pongo en negrita estas letras cuando uno lee la frase pues se fija que en un lugar de la mancha vivía un hidalgo y tiende a pasar por alto lo que no está resaltado o si quieren un caso más llamativo resalto con color y el no está en un tipo tan pequeñito que yo me imagino que los que están en la segunda fila ya ni lo ven yo no he cambiado el mensaje de la frase pero sin embargo cuando uno la lee está intuitivamente leyendo otra cosa bueno eso tiene un paralelismo perfecto en la información genética a la información genética hay que añadirle la epigenética epigenética epi viene del griego epi que significa encima de sobre además añadido a que es eso que se añade a la información genética que es la epigenética la epigenética es un término que acuñó conrad woldington en 1942 y que en la actualidad se tiende a definir de esta manera que es los cambios estables en la expresión génica hereditarios o potencialmente hereditarios que no implican un cambio en la secuencia del dna que puede ocurrir para que cambie la información sin cambiar la secuencia bueno pues tenemos que tener en cuenta que en una célula humana y como en las células humanas en todas las células eucarióticas el dna no está desnudo está unido a unas proteínas que se llaman histonas formando unas estructuras que se llaman nucleosomas que se enrollan y se siguen super enrollando y forman bucles y luego se forman unas rosetas de bucles y todo eso es lo que da lugar al cromosoma pero el dna no está desnudo está asociado a unas proteínas y dependiendo de como estén esas proteínas colocadas el dna el de un gen puede funcionar o no funcionar los factores epigenéticos pueden afectar directamente al dna o a las proteínas que lo acompañan los que afectan al dna es la metilación la metilación es una reacción química que afecta a los a las secuencias cg claro en la cadena complementaria tendríamos las bases complementarias y aquí tenemos la reacción química yo suelo decir yo soy químico de origen como han explicado antes yo suelo decir que un químico se encuentra como desnudo si no pone alguna fórmula bueno pues aquí tienen la fórmula correspondiente en la que ven la citosina C que sufre una reacción de metilación se introduce un grupo CH3 esta citosina así metilada sigue siendo capaz de aparearse con G es decir que a efectos genéticos no introduce ninguna diferencia pero si estas C's metiladas se encuentran en los promotores de un gen ese gen no se transcribe ese gen no funciona la metilación de DNA en los promotores perdón la metilación de citosinas en los promotores conduce al silenciamiento del DNA en muchos casos por ejemplo hay ejemplos de cáncer que surge no por una mutación sino por una alteración epigenética imagínense una hipermetilación en el promotor de un gen supresor de tumores haría que este gen supresor de tumores dejara de funcionar y si el gen supresor de tumores deja de funcionar indudablemente está las bases sentadas para que haya un crecimiento neoplásico eso es una alteración no genética sino epigenética pero luego están las modificaciones de la cromatina estas son las cuatro histonas que hay y todas estas banderitas que aparecen ahí son distintas modificaciones que pueden sufrir como ven es un número ingente de modificaciones de las histonas y también esas modificaciones a través de unos procesos muy complicados hacen que los genes funcionen o no funcionen por consiguiente al al genoma o al código genético tenemos que añadir ese código epigenético dictado por las metilaciones del DNA y por las modificaciones de las histonas a título de curiosidad tienen aquí los resultados de un artículo publicado en el año 2008 en el que se ve la metilación de una región del cromosoma 8 humano en individuos normales y en individuos portadores de un tumor las líneas indican la frecuencia de metilaciones puesto así no se ve nada pero si nos fijamos en genes concretos de esta región pues ven como por ejemplo este gen como la metilación en el individuo normal o en el fenotipo no tumoral es completamente distinta cambia mucho la expresión como consecuencia de la metilación y lo mismo ocurre con las modificaciones de las histonas termino comentándoles dos palabras del proyecto ENCODE este proyecto que es unas siglas derivadas de enciclopedia de los elementos de DNA se inició en el año 2003 y tenía como coincidiendo con la terminación del proyecto genoma y tenía como finalidad el tratar de ver los elementos funcionales que hay en el DNA y muy especialmente en las regiones intergénicas en aquel DNA basura que ahora sabemos que está que codifica muchísimos micro RNAs gracias gracias Gracias.